Desde que ya no está, esta noche está callada Las estrellas perdieron el brillo que se fue con su mirada Pero que te cuento a ti, me conoces demasiado Silencio de entender que no volverá a mi lado Me robes un cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres tu cama o se ocupa en mi lugar Soledad, no te ofendas, pero hoy no me haces nada bien Y aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como un diablo estoy perdiendo su querer Soledad Dime quién me robó tu cariño, sé que sabes algo más Si de noche recorres tu cama o se ocupa en mi lugar Soledad No te ofendas, pero hoy no me haces nada bien Y aunque trato de escaparme, siempre vuelves a encontrarme Como diablos estoy perdiendo su querer Soledad Otra vez me enamoré y me escribo en pie Soledad Tú que sueles visitarla Dile que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad Y aunque trato de escaparme Claro que sí, compadre, por ahí quedó los temitas Oí del recuerdo Para complacer, mi gente bonita aquí en Carretón Déjese venir, déjese venir Por aquí esto se está poniendo sabroso en esa noche Vamos a disfrutar y a bailar Por aquí con sus amigos de siempre Los matabro de la niña Viendo nuestra música bonita en esa noche, primo Y complaciendo, mi gente, bonita en esa noche ¡Gracias!